Te quiero Casi sin conocerte Despertando al amor Sin miedo al error Me quema este primer beso Porque mil veces mirando el espejo Me imaginé acariciando tu cuerpo Despertando al amor Un fuego de dos Que invade mis sentimientos Mira a mis ojos Verás que no miento Te quiero Recién te conozco Y te quiero Me gusta tu dulzura Y te quiero Regálame tu ternura Sos tan dulce y diferente Siente que te quiero Casi sin conocerte Despertando al amor Sin miedo al error Me quema este primer beso Porque mil veces mirando el espejo Me imaginé acariciando tu cuerpo Despertando al amor Un fuego de dos Que invade mis sentimientos Mira a mis ojos Verás que no miento Despertando al amor Sin miedo al error Me quema este primer beso Me quema este primer beso Porque mil veces mirando el espejo Me imaginé acariciando tu cuerpo Despertando al amor Un fuego de dos Que invade mis sentimientos Que invade mis sentimientos Mira a mis ojos Verás que no miento Te quiero Recién te conozco Y te quiero Me gusta tu dulzura Y te quiero Regálame tu ternura Sos tan dulzura Sos tan dulce y diferente Sos tan dulce y diferente Que te quiero Casi sin conocerte Despertando al amor Sin miedo al error Me quema este primer beso Porque mil veces mirando el espejo Me imaginé acariciando tu cuerpo Despertando al amor Un fuego de dos Que invade mis sentimientos Mira a mis ojos Verás que no miento Te quiero Recién te conozco Y te quiero Me gusta tu dulzura Y te quiero Regálame tu ternura Sos tan dulce y diferente Que te quiero Casi sin conocerte